buenas tardes bienvenidos de nuevo a las caras de la semana en eeuu con héctor chamizo buenas tardes héctor qué tal juan buenas tardes muy bien nada estaba como os comentando que ha vuelto el invierno parecía que se había ido pero ha vuelto el sopetón sin avisar bueno parece que nos hemos salvado durante gran parte del invierno y ahora ha venido el de verdad no el de broma ha venido el de verdad en el invierno para aparecer pero bueno yo lo firmaba antes de del inicio de la fase invernal firmaba haber tenido un invierno relativamente cálido además con los problemas de gas que teníamos no en europa etcétera con lo de la guerra de ucrania con lo cual vamos si nos lo hubieran dicho esto en el verano pasado lo habríamos firmado con los ojos cerrados y además hay una cosa que no falla que me has dicho tú antes que es llegar fallas y llegar mal tiempo por lo cual no falla mientras 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 no llueva en la crema que algunas me he pillado yo allí porque yo tengo mucho vínculo con con valencia por mi mujer que es de allí pero vamos me pilla algunas cremas que que ha llovido y eso es un coñazo absoluto entonces porque aguante sí 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 oye hablando un poquito ya más el tema expectativa de tipos como tenemos porque parece que haya cambiado un poquito el asunto que ha cambiado bastante el enfoque de lo que teníamos hace un par de semanas ahora ha cambiado bastante por un dato que tuvimos la semana pasada que ha en realidad no es que haya movido la foto que ya hemos hablado aquí durante muchas semanas que es que hay que tener mucho cuidado con la inflación y con su evolución que ya decíamos que iba a ser muy difícil bajarla a los objetivos de los bancos centrales de una manera muy muy rápida y lo que tenemos ahora es que parece que los inversores empiezan a decir pues igual cuesta más de lo que de lo que parece porque porque como comentaba la semana pasada tuvimos la publicación del pce subyacente que sigue mucho la reserva federal para mirar expectativas de inflación y de ver cómo está la foto en general y salió bastante por encima de lo esperado de hecho hubo un repunte en el pce subyacente que lo que indica es que hay una inflación más pegajosa de lo que incluso se estaba viendo meses anteriores es decir esa famosa stick inflation que tanto temían los miembros del fondo pues parece que se va confirmando mes a mes y que el proceso de desinflación igual se ve pausado por un repunte de los precios sobre todo ligado con la parte del sector de los servicios y yo creo que es donde está ahora mismo la lupa puesta dentro de los mercados y por eso hubo también tantas correcciones la semana pasada derivado de pensar que el aterrizaje suave se empieza a desaparecer del mapa y hay más posibilidades de que la reserva federal se pase de frenada subiendo tipos de interés y causa una recesión más profunda incluso de lo que se había esperado previamente y hablando de expectativas de tipos de interés que es lo que nos están diciendo los bancos de inversión la mayoría están moviendo sus estimaciones y del 5 25 5 por ciento 5 25 se esperaban ahora ya lo han movido al 5 y medio 5 75 por ciento de hecho hay algunos bancos de inversión o analistas firmas de análisis incluso independientes que hablan de que el 6 por ciento de objetivo de tasa terminal de tipos de interés cada vez es más una realidad perdona que te corte porque si es que cada vez o sea me creo menos lo que dicen los bancos centrales y lo que dice todo esto porque si te acuerdas esto ya lo hablamos en un tweet que hicimos tú diego puertas y yo antes de navidad puede ser en el que ya como en el que ya como lo comenté no yo no porque tenga aquí la bola de cristal ni muchísimo menos sino por una parte lo del 6 por ciento que llegaríamos al 6 por ciento y por otra que la inflación la íbamos a tener yo estimo 3 3 y medio por ciento durante un periodo muy largo claro esto lo sabemos nosotros y lo podemos estimar nosotros no van a saberlo los bancos centrales entonces al final yo no sé qué está qué es lo que no sé de qué manera están jugando las cartas porque esa sube de tipos hasta el 6 por ciento yo creo que es muchísima gente la que le damos por descontado y que la inflación no va a bajar al 2 2 y medio por ciento en mucho tiempo creo que somos mucha gente lo que lo estamos descontando no creo que seamos nosotros tres o igual sí los iluminados del mundo a mí me llama mucho la atención juan que fíjate per se a ellos revisar sus expectativas y decir bueno la inflación igual baja más lenta hablaban del 2024 como una inflación del 2 por ciento finales del 2024 es decir una prácticamente una irrealidad no no en concreto al 2 pero si al 2,7 no me acuerdo exactamente cuáles eran las previsiones pero era una un descenso ya prácticamente los objetivos de inflación es siempre que la inflación ha subido por encima del 5 por ciento y esta vez ha subido al 8 y pico en eeuu teniendo en cuenta los cálculos que se hacen ahora de inflación etcétera que eso podríamos debatir muy largo pero teniendo en cuenta estos cálculos la inflación siempre ha tardado más de 8 años por medio en volver al objetivo del 2 por ciento porque esta vez iba a ser diferente yo creo que siguen subidos al barco de la transitoriedad de la inflación están todavía caminando diciendo bueno es difícil pero lo bajaremos después rápido siempre es lo mismo no no pero lo bajaremos rápido cuidado con estas lecturas porque se está viendo que la inflación de servicios que es la que resulta más incómoda de quitarse encima sigue muy fuerte y parece que lo va a seguir y de hecho lo que te decía antes es que no sospechosos de pensar en un clima súper yuppie y happy flower como jimmy diamond de jimmy morgan que él además siempre era muy optimista ahora lo que está diciendo es tipos al 6 6 y pico por ciento de interés tasa terminal de tipos de interés a esos niveles con lo cual incluso algunos de los más optimistas hace muy poco están cambiando ese sesgo y eso me da simplemente a reflexionar y a decir lo que decía la semana pasada no que es prudencia y creo que con la prudencia juan estamos caminando muy bien porque oye si luego hay que pisar el pino al acelerador se pisa pero mejor ir con cuidado cuando hay lluvia no no hay que ir muy rápido porque te puedes salir de la curva y es lo que el escenario que tenemos ahora mismo en la carretera de la economía haciendo ese símil claro pero por eso por otra parte también estábamos comentando antes que la versión al riesgo ha vuelto a caer también es decir que al final esa esa calma o esa la palabra que contabas tú lo que acabas de decir ahora mismo que hay que ir con prudencia no la prudencia prudencia perdón que lo dice que no me sale no me sale el nombre esa prudencia no sea no se está aplicando realmente a los mercados ahí existe porque eso también es cierto yo al final de hablar con inversores pues con gestores de fondos con clientes particulares igual que podemos hablar todos nosotros claro yo sí que veo que hay una tendencia muy importante de que al final los inversores tanto institucionales como particulares están en el ámbito de correcto si estamos en una situación complicada estamos en una situación pero luego está la contrapartida que existe muchas ganas de poder invertir es decir no perderse esa recuperación entonces a poco que haga una señal que es lo que nos pasó a principio de año a poco que hay una señal de que los mercados empiezan a tirar la gente no quiere perderse ese impulso porque venimos unas caídas muy muy grandes entonces yo creo que esa prudencia se pelea mucho también con esa situación en la que sabemos que ahora pueden haber muchas oportunidades pero que a lo mejor no lo sé esto igual no sé si eso no es el momento pero vamos yo estoy contigo en la prudencia pero también sin dejar de lado a que es cierto que pueden haber muchas oportunidades de inversión y quizá esa situación de que hay muchas oportunidades de inversión es lo que está haciendo que la versión al riesgo vuelva a caer claro es que muy interesante esto que dices y además no te quito razón porque me parece que podemos ir en esa misma sintonía que estás comentando el tema es claro oportunidades hay hay muchos sectores que se han depreciado casi a nivel de precio de derribo prácticamente no descontando una recesión fuerte hay algunos áreas que sí que han descontado una recesión fuerte el mercado en general desde mi punto de vista no pero sí que hay sectores que han tenido una corrección muy severa incluso más de un 50% eso te indica que que es verdad que se venían de excesos muy altos y que se tenían que corregir pero quizá pues ha habido un exceso de corrección pero volviendo al tema de la versión al riesgo claro que lo que te indica es que durante el mes de enero se activó el riscón que lo comentamos por aquí y ahora a medida que ven los inversores que hay mucha fortaleza económica y que la reserva federal va a ir contra esa fortaleza económica porque le interesa cargarse la demanda y la demanda sabemos que se carga con un poquito de dolor sobre la economía no sé esto ha sido así a lo largo de la historia pues los inversores otras han dicho bueno cuidado que incluso el aterrizaje el no aterrizaje el aterrizaje suave puede ser peor de lo esperado y yéndonos a un segmento de mercado en concreto donde en la bolsa no se está reflejando esto pero donde sí que cada vez se refleja de manera muy intensa que puede haber una recesión incluso más fuerte de lo que muchos pensamos es en el mercado de bonos el mercado de bonos está descontando una recesión muy clara en los próximos meses y parece que muchas veces se nos olvida decir no es que no no hay aterrizaje leímos durante estas semanas muchos economistas al otro lado del atlántico incluso aquí diciendo se va a esquivar el aterrizaje porque la apertura de china porque el comercio va a volver otra vez a reactivarse insisto con el tema de la prudencia que soy muy pesado con esto durante las últimas semanas pero ya estamos viendo que es cada vez más difícil porque la reserva federal va a atacar directamente a la demanda y atacando la demanda hasta que no vea síntomas de que el desempleo se incrementa no va a frenar la reserva federal y va a llevar los tipos donde haya que llevarlos y se van a pasar de frenada si nada lo evita y si nada si nada raro pasa parece que la hoja de ruta es que van a apretar totalmente hasta que note que se pasan de frenada claro sí sí no hombre es la única manera actualmente es apretar sobre la sobre la demanda para que la oferta para que el precio de la oferta no se reduzca que al final es el ciclo económico que tienen las economías y que tradicionalmente conocemos por eso es una parte claro luego también conocimos los datos del PMI tuvimos datos del PMI esta semana además tenemos nuevos datos de producción manufacturera y de servicios en eeuu y vamos a ver qué datos definitivos nos salen de eeuu este propio este mismo jueves tenemos datos importantes también de del mercado laboral de costes laborales y de y también de subsidios iniciales de desempleo los vamos a tener también está esta misma semana vamos a ver cómo cómo sale todo porque nos puede dar un poquito la fotografía que tenemos en el corto plazo de cómo sigue evolucionando la situación económica eeuu y cuál es o qué es más bien lo que tiene la fed sobre la mesa para la próxima reunión que recordemos que es ya este mes de marzo hay una próxima reunión en la que ojo juan ya hay cada vez más apuestas que suben a 50 puntos básicos de subida de tipos de interés en esta reunión a mí eso me parece y no iba a decir histórico pero me parece que efectivamente el error que cometieron es que al final parece no o sea no lo digo de esta manera como si yo tuviera la bola de cristal pero es que yo creo que si yo lo pienso habrá mucha más gente que lo piensa quiero decir que esto ya lo hablamos cuando fueron a bajar los 50 a los 25 condiciones la bajada de 50 a 25 puntos básicos yo recuerdo que comenté y como yo supongo que habría mucha gente repito en no no me las quiero dar de iluminado ni muchísimo menos porque no lo soy y estoy muy lejos de serlo pero claro esto es un error para mí es un error bajar los de 50 a 25 y luego volver a 50 puntos básicos para mí están dando una señal al mercado de debilidad de política monetaria si de error de política monetaria exacto totalmente y eso no o sea creo que en la situación en la que estamos no se lo pueden permitir o sea no sólo puede permitir ni la fed ni el mercado ni los inversores con lo cual considero que realmente es un error y que podrían lo suyo hubiera sido mantener uno o dos veces más 50 puntos básicos y luego tienes que bajar ya los bajas tranquilamente pero no vuelvas al caso anterior que es lo que van a tener que hacer y estás dando una señal de debilidad una una señal de error de política monetaria yo creo que bastante clara fíjate cómo están las apuestas de tasa terminal de tipos de interés cómo estaban antes y cómo están ahora hay un 38,2 por ciento de probabilidades de que los tipos lleguen al 5 y medio por ciento y hay un 20,7 por ciento de probabilidades de que los tipos lleguen al 5,35 por ciento en estos momentos es decir en total hay casi un 57 por ciento de probabilidades de que los tipos la tasa terminal sea más alta de lo que se esperaba previamente y esto al final es lo que digiere la bolsa de forma tardía porque el mercado de bonos lo ha ido descontando a medida que han pasado los meses pero la bolsa iba a su camino y cuando tú escuchas hay muchos inversores en bolsa no todos pero sobre todo muchos parecía como que lo peor ya estaba pasado y que la desinflación ya estaba en proceso y que no digo que no evidentemente el pico de inflación lo vimos en el mes de octubre en eeuu pero claro es un pico definitivo el otro día veía una encuesta de bank of américa el no sé si era el 37 por ciento es un porcentaje muy alto decía que el pico de inflación no se había alcanzado que probablemente se alcance en el segundo semestre de este año eso me sorprendió mucho que haya un gran porcentaje de analistas más de un tercio que hablaba de que el pico de inflación igual se alcanzaba en el segundo semestre de este año es decir que fuera un como una bull trap no de una señal falsa para luego repuntar de nuevo otra vez y alcanzar un pico más alto no lo sé yo sólo digo que esas tendencias las miro también y que por eso insisto en lo de ir con el pie en medio en el freno medio en el acelerador porque no sabes por dónde te va a salir el panorama económico ahora mismo viendo todas estas estos informes que hacen y digamos en el organigama adentro bank of américa en este caso preguntando a muchos analistas o sea que hay que tener pues eso bastante cautela con el tela cautela oye híctor muchas gracias nos quedamos con la cautela exactamente igual que la semana pasada y gracias por todos esos datos que vamos a conocer durante esta semana y que estaremos atentos a ellos porque lógicamente van a ser claves en la evolución de los mercados y te digo más juan hablando de cautela si nos vamos a un escenario de aún más cautela lo recalcaré todavía más es decir ahora sí 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 en un momento en el que no sabemos por dónde va a salir todo y por eso hay que hay que mirar dato a dato y seguir analizándolo todo en mucha profundidad no ir a la tripas de las finanzas para ver cómo está todo si se despejase el panorama por supuesto que por aquí también lo diría lo diríamos no pero de momento lo que vemos es otra cosa y es más seguramente todo esto lo analicemos mañana en mi canal de tweets lo buscáis héctor chamizo tanto juan esteve como josé luis cárpatos van a venir a debatir los dos conmigo a las seis de la tarde así que no os lo perdáis que tenemos mucho que conversar seguramente de todo esto y de mucho más nos vemos mañana a las seis de la tarde en el canal de tweets de héctor chamizo héctor pasa buenas tardes igualmente un abrazo hasta luego